Bueno, su palabra, señor Héctor Fierro, después de este crédito con BBVA. Gracias a Dios, nos salió todo bien y estamos felices aquí a disfrutar. ¿Qué compró? Saludos a Alessandri y a Doni. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Una casa. ¿En dónde? Orlando. ¿En qué localidad? Ley Nona. ¡Eso! Bueno, felicidades. Yo estaré viéndolo como ellos reciben su casita, pero bueno. La casa de Villa también viene. La de Villa y la de la señora. ¿Qué pasa ahora? Sí, van a regalar. No, tiene dos casas, ya tiene mi mamá. Oye, unas palabras para el Rialto, vale. El Rialto no lleva el palo, vale. Oye, ¿quién fue su Rialto? Gracias, gracias a Rodolfo. Señora, Dios la bendiga. Ese Rodolfo es más vivo, ¿sabes qué mi mamá le iba a decir?